Con una marimba animando la actividad, una bella decoración, regalos y mucha alegría, festejaron por adelantado el Día del Padre en el Hogar Betania en Pérez Celedón. Aquí, los adultos mayores quienes viven tuvieron una agradable fiesta. Bueno, es primera vez y estoy muy contento. Ya quiero hasta llorar por eso. Está feliz. Sí, estoy feliz porque me encontré un hotel cinco estrellas. Le pedí a Dios que me aparecieron cinco estrellas y voy llegando a este hogar, a este hogar Betania y me ha encontrado el cinco estrellas, con esa gran alegría que entré yo ahí. Para la Junta Directiva y Administración del Hogar es importante celebrarles este tipo de fechas. Y hoy estamos celebrando, compartiendo con todos los señores y las señoras también que tenemos en este hogar para celebrarles esa fiesta importante del Día del Padre, ¿verdad? Una fecha importante para los señores que todos en este momento han sido en su vida padres y recuerdan con mucho cariño esta fiesta. Sí, es importante para que ellos no se alejen de su realidad, ¿verdad? Fueron realidades que vivieron, hoy no tienen quien les celebre y por eso pues la asociación, el hogar, el personal de acá, pues hacemos ese esfuerzo para que ellos vivan de nuevo esta bonita experiencia de una celebración festiva. Y no podía faltar el saludo en esta fecha tan importante de don Alexis Castiglioni, todo un personaje en el cantón que no lo envía. Todo el día el Padre, feliz, todo el día el Padre. Yo estoy contento, habla con tu vida vivo yo, con Dios seamos felices.